¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! El submarino del profesor Lobo ¡Mira, Gaspar! ¡Ese es el botón que lanza los cohetes! ¡Y la palanca de despegue! ¡Oh, sí, asombroso! ¿Y también puedo volarla? ¿Listo? ¡Despegue! ¡Oh, no! ¡Nuestra nave! ¡Oh, no! ¡Ahora ya no sirve! ¡Oh, no! ¡Eso es injusto! ¡Eres malvado, océano! ¿Por qué no decimos que fue un malvado quien la arrastró al océano? ¡Y esa es una misión para nosotros! ¡No! ¡Nunca volveremos a encontrar nuestra nave espacial! ¡Claro que sí! ¡Tenemos que buscarla! ¡No nos rendimos! ¡Nunca nos rendimos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Esta vez es en serio! ¡Nueva misión! Voy a activar el anzuelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi alarma de Super Conejo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es porque los pillos me encontraron! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de sacudir las cosas! ¡Pónganse los cinturones! ¡Ah! 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 No es cierto, no es tuya. Ay, esto ya había divertido, conejos perdedores. Bueno, si no habrás soltado nada, entonces no será de nadie. ¡Guau! ¡Ese es un pez inmenso! ¡Linco, pececito! ¡Hora de la cena! No, 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 no. Sabemos horrible. Nunca saldrán de su panza. Adiós, conejitos lindos. ¡Guau! La panza del pez es un poco extraña. Es bonita. Sí, pero quiero ir a casa. ¿Crees que en algún momento salgamos de aquí, Super Conejo? No te preocupes, Capitán. Tal vez si le preguntamos... ¡Peess! ¿Puedes abrir tu boca y dejarnos salir? ¡Oye, pez! ¿Puedes escucharnos, amigo? ¡Déjanos salir, por favor! ¡Lo sabía! ¡Nunca saldremos de aquí, Super Conejo! ¡Nunca! ¡No tengas miedo, Capitán Conejo! ¡No debes poner mala cara! ¡Un superhéroe nunca se rinde! Pe-pe-pero tengo miedo. ¡No temas, Capitán Conejo! ¡Estás a salvo conmigo! ¡Voy a hacer que abra su boca con mi droptistola. ¡Wow! 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 ¡Oh, wow! ¡Debo Renan! ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Oye! ¡Oye! ¿Qué tal si avienta mi cobijita explosiva? Buena idea. Va a apestar tanto... ¡Cuál es eso! ¡Esto va a explotar! ¡Oh! ¡Eso sí que es apestoso! ¿Verdad? Así como los calcetines del Profesor Lobo. ¡Ay! Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos reír para que nos escupa? ¡Oh, por supuesto! ¡Le haremos cosquillas! ¡Qué genial idea, Capitán Conejo! ¡Es hora de cosquillas! ¡Buen comienzo! ¡Pero tiene que reírse, de verdad! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Táquenme de aquí, por favor! ¡Oh! ¡Ahora es tu problema, Lobo! ¡Y superamos la nave espacial! ¡Misión cumplida! Oye, ¿tenías razón, Super Conejo? ¡Nunca hay que rendirse! ¡Conejitos! ¡Es hora de comer! ¡Sí! ¡Y esta vez no toques nuestra nave espacial! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡Atrapados por el Lobo! ¡Cuidado! ¡Venga, patada! ¡Simón! ¡Oh, ven rápido! Mi cobijita se cayó al agua Y después desapareció ahí O nunca la encontrarás ¿Qué? ¿Nunca? ¡Sí, Laura! Esta es una misión para la pandilla de Super Conejos ¡Oh, sí! ¡Salvaremos tu cobijita! ¡Nueva misión! ¡Super! ¡Duper! ¡Ah, sí! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Hay que saltar al otro lado! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Van a venir? ¡Guay! ¡Cuidado! ¡También voy a saltar! ¡Ah! 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 ¡Quiero mi cobijita! ¡Ok! ¡Quédate ahí con Super Fernie! ¡Nosotros iremos por tu cobijita! ¿Y dónde está? ¡Un segundo! ¡Pondré mi escáner Turbo en cobijita asquerosa! ¡Es por allá! ¡Cobijita asquerosa encontrada! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Papesor Lobo! ¡Déjanos ir de aquí ahora! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Los agarré y muy pronto! ¡Nadie se acordará de la pandilla de Super Conejo! ¡Sí! ¡En tus sueños, Lobo! ¡Estás muy equivocado! ¡Oh! ¡Es Super Fernie! ¡Super Fernie! ¡Solamente tengo que atraparlo a él y al Capitán Conejo! ¡Tenemos que defenderlo! ¡Cuidado! ¡Harrás que nos callamos! ¡Pero atrapará a Super Fernie y a Capitán Conejo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te acuerda! ¡Yu-hu-hu! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Eres super asombrosa, Super Nú! ¡Oigan! ¿Por qué no respondían? ¿Encontraron mi cobijita? ¡Escuchen! ¡El profesor Lobo nos atrapó! ¡Oh! ¿Qué? ¡No te escucho! ¿El profesor Lobo qué? ¡Están en peligro! ¡Pero cómo lo haremos sin mi cobijita! ¡No importa! ¡Vamos! ¿Estás loco? ¡Tú quédate aquí! Si el Lobo te atrapa, te comerá con sus afilados dientes. ¡Aaah! ¡Robo cohete te necesito! Oye, pero también quiero ir. Lo siento, es muy peligroso. No tengo miedo. ¡Gafas Turbo! ¡Oh! ¡Esas son huellas! ¡Ja! ¡La cobijita! ¡Oh, super! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Con esto son tres! ¡Solo falta uno y los tendré a todos! ¡Ja! ¡El profesor Lobo me atrapó! ¡Ayúdenme! ¡Súper Conejo y Superluya son mis prisioneros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, suya! ¡Ay, mi cobijita! ¡El mejor, el más genial, el más asolidroso de todos! ¡Oye! ¡Tú el más genial, Cabeza Verde! ¡Deja en paz a Super Fernie! ¡Cobijita tóxica! ¡Ay, no pesa! ¡Así va! ¡Ah! ¡Pagarás por esto! ¡Suéltalo ya, Ocicón! ¡No permito que nadie me llame Ocicón! Deberías avergonzarte por meterte con un pequeño... Oye, para empezar, él no es tan pequeño. ¡Robot cohete, que se tropiece! ¡Hidropistola turbo al máximo! ¡Me están haciendo enfuracar! ¡Tu hidropistola se quedó sin municiones! ¡Él nos va a comer! ¡Este es el fin de la pandilla de Super Conejos! ¡Eso no es cierto! ¡Mega Boomerang! Ni siquiera tienes puntería. Oye, ¿por qué sonríes así? ¡Cabeza duele mucho! ¡Nadie puede vencernos! ¡Misión cumplida! ¡Ya tengo a mi cobijita! ¡Y por eso eres parte de la pandilla de... ¡Super Conejos! ¡Simón! ¡Gaspar! ¡Llévámonos a casa! ¡Pero nos estamos divirtiendo mucho siendo super... ¡Nadie puede saber que somos superhéroes! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡Cuidado con el Mega Mosquito! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oigan, ¿por qué no jugamos fútbol? No, prefiero las atrapadas. Pero podemos tirar goles. Y cuando anotas... ...serás portero. ¿Y quién meta más goles? ¡Wow! ¡Cuidado, Simón! ¡Ahí hay un mosquito! ¡Eh! ¡Oye, vete! ¡Ay no! ¡Te picó! ¡Y ahora tienes una gran picadura! ¡Ay no! ¡Apuesto a que da mucha comezón! ¡Ay! ¡Deja de exagerar, Fernando! ¡Sólo es un mosquito pequeño! ¡Es todo! ¡Ay! ¡Ya te picó también! ¡Y de hecho es un Super Mega Duper Mega Mosquito! Oigan, imaginemos que estamos en peligro y que tenemos que detenerlo. ¡Misión Mega Mosquito! ¡Super! ¡Super! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Cuidado! ¡Hay que encontrarlo antes de que ataque! ¡Es el Mega Mosquito! ¿Viene de por allá? ¡Ah! ¡Ay! ¡No es el Mega Mosquito quien está haciendo ese horrible ruido! ¿Ves? ¡De hecho el Mega Mosquito es súper pequeño! ¡Ya se lo comieron de todos modos! No, ese no es el Mega Mosquito. El Mega Mosquito es mucho más grande y tiene un enorme aguijón y te pica en todas partes. Bueno, tal vez el Mega Mosquito ni siquiera existe. ¿Qué? ¡Claro que existe! Pero si así se van a poner, iré a encontrar a ese Mega Mosquito yo solo. ¡Adiós! ¡Oye, espera! ¡Mega Robot! ¡Oye, espérale Super Gerny! ¡No! ¡De todos modos, ustedes nunca me escuchan! ¡Ay, no! ¡Se molestó mucho! ¡Pol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Ay, ¿es el Profesor Lobo? Oh, Super Fernie tenía razón. Sí hay un megamosquito. Y con mi láser con polvo que pica, pronto voy a dominar el mundo entero. Oye tú, no vas a dominar nada. Te detendremos. Pero si es Super Conejo y Super Lujo, esto a tiempo. Necesitamos a Super Fernie. ¡Megacuerda! Super Fernie tenía razón sobre el megamosquito. ¡Ayuda! ¡Me pica todo! Super Fernie aún no ha de estar molesto con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ahora les pega todo el cuerpo para el resto de su vida. A menos que tengan este antídoto que yo tengo aquí. ¿Lo quieren, conejitos? ¡No, no se los daré! ¡Larolero conejero! ¡Me pica todo! ¡Ya no soporto la comezón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes dos me hacen reír mucho! ¡Oye! ¿Qué hacen? ¡Super Fernie! ¿Dejarán de molestar a mis amigos o qué, Profesor Lobo? ¡Oye, me han tirado todo! ¡Eres un ladrón! ¡Ya regrésamelo ahora! ¡Oye, ¿por qué mejor no tomas esto, Profesor Lobo? ¡Ja, ja! ¡Asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Asombroso! ¡Gracias por regresar, Super Fernie! ¡Super Fernie! ¡Nunca se rinde! ¡Ay, pagarán por esto, pandilla de super conejos! ¡Ja, ja! ¿Y cómo lo harás? Con tu mosquito descompuesto, eres tú en contra de nosotros tres. ¡Eso no es cierto! ¡No estoy solo! ¡Rápido, Super Naves! ¡Ja, ja! ¡Te agarré! ¡Toma eso, mosquito metálico! ¡Eso no está bien! ¡Las zapatas podrinas ha quitado! ¡Ay, eso no es justo! ¡Ustedes no pueden usar zapatas podridas! ¡Aún no terminamos contigo, señor Lobo! ¡Ay, tú con eso no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele mi pobre cabecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¿Ves? ¿No te dije que había un megamosquito? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No es verdad! Yo fui el que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Visión del megamosquito cumplida! ¡Ja, ja! ¿Ven? ¡No le tememos a nada! ¡Ay, mira! ¡Tienes una araña en tu cabeza! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡El super conejo! ¡No! ¡El tesoro perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Ni lo sueñes. Llegué primero. Oye, no es verdad. Yo gané, Fernando. Yo soy el más rápido. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Miren lo que encontré! Y una canica. Ay, es muy bonita. ¿Dónde la encontraste, Gaspar? Ahí, junto a esa gran roca. Vengan, apuesto a que hay muchas más. Está ahí, bajo la roca. Seguro hay muchas más. Ay, no, está muy pesada. Oigan, ¿qué tal si decimos que hay un tesoro escondido ahí debajo? Ay, sí, un tesoro para la pandilla de superconejos. ¡El tesoro es nuestro! ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Súper... ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Guau, miren! ¡Un diamante! Apuesto a que hay muchas más aquí. A un lado, Capitán Conejo. Levantaré la roca. Oye, espera. Eso es un trabajo para mí. Pero, ¿por qué para ti? Yo soy el más fuerte con mi robot cohete. Oye, claro que no. No es justo. Porque tú no eres el más fuerte. Es tu robot. Es lo mismo. Soy el más fuerte. Eso no es cierto. Yo soy el más fuerte. ¡Ja! Los dos se equivocan porque yo soy el más fuerte. Es muy fácil levantar esta pequeña e insignificante piedra. ¡Ah! ¡Guau! ¡Nuestro tesoro es súper ultra bonito! ¿Qué? ¿Su tesoro? Es broma, ¿verdad? ¡No estoy bromeando! ¡Es mi tesoro! Bueno, en fin, es mi... ¡De ninguna manera! Estás diciendo tonterías, hocicón. ¡Ya les dije que es mi tesoro! ¡Ay, ahora tomen esto! ¡Oigan, cuidado! ¡Adiós, superhéroes súper ineptos! ¡El tesoro ahora es todo mío! Te equivocas, profesor Lobo. Es nuestro. ¡Nos va a regresar nuestro tesoro! ¡Así será! ¡Oye, danos nuestro tesoro! ¡Muy bien! ¿Quieres probar mi cañón de algodón de azúcar? ¡Ay, lo siento! ¡Aún no es hora de los dulces! ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Me quedé atrapado! ¡No te preocupes, Superferdy! ¡Me sacaré de ahí! ¡Y grotinzola! ¡Ay, no! ¡El profesor Lobo se escapó! ¡Turbogafas! ¡Uy! ¡Acaban de entrar a su base secreta! ¿Por qué fuiste tú primero, Superferdy? ¡Debiste esperarme! ¡Sabías que yo era el más fuerte! ¡A nadie le importa quién es el más fuerte! ¡Lo importante es recuperar el tesoro! ¡Ay, tienes razón, Capitán Conejo! ¡Ay! ¿A poco no se ve muy bonito? ¡La, la, 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 la! ¡Oye, profesor Lobo! ¡No, no eres el más fuerte! ¡Ay! ¡Son esos héroes ineptos! ¡Claro que yo soy el más fuerte! ¡De eso no hay duda! ¡Y yo los engañé! ¡Na, na, 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 na! ¡No los engañaste! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay, estos niñitos me están volviendo loco! ¡Esperen y verán conejos inútiles! ¡De hecho, Lobo, tenemos un regalo para ti! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, qué súper ultra lindo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, el tesoro es todo nuestro! ¡Ay, no! ¡Mis hermosas decoraciones! ¡Ay, no! ¡Solo esperen y verán quién es el más fuerte! ¡Hidro, pistola, todo poder! ¡Esto no es nada súper divertido! ¡Pagarás por esto, súper conejo tonto! ¡Ja, ja! ¡Tú no eres el más fuerte del mundo! ¡Nosotros sí! ¡Misión de recuperar el tesoro cumplida! ¡Trabajando en equipo somos súper fuertes! ¡Sí, pero yo soy un poquitito más fuerte! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! ¡La colonia de hormigas! ¡Guau! ¡Mira cuánto están cargando, Simón! ¡Ya lo sé, Lou! ¡Son muy fuertes! Oigan, ¿me pasan mi pelota? ¡Sí, pero ten cuidado! ¡Gasi las aplastas! ¡Sí, lo siento! ¡No sabía que había hormigas! ¡Gracias! ¡Ven y mira, Simón! ¡También son súper rápidas! Oigan, ¿me podrían pasar mi pelota? ¿Otra vez? ¡Pues ni lo sueñes! ¿Por qué no vienes tú por ella? ¡Qué mal educados son! ¡Adiós, hormigas! ¿Jugamos a las tries ahora? ¡Las tries! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¿Qué pasa, Lou? Es la hormiga. Debió subirse en mí hace un momento. ¡Ay, no! ¡La pobrecita está perdida! Vamos a buscar a sus amigas. ¡Yuhu! ¡Hormigas! ¿Dónde están? ¡Esperen! ¡Olvidaron a una de sus amigas! ¡Ay, todas se fueron! ¡Ay, qué vamos a hacer, Simón! ¡Nunca podremos encontrarlas! ¡Claro que sí! ¡Porque esta es una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Claro que sí! ¡Tienes razón! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡No te preocupes! ¡Hallaremos a todas tus amigas! ¡No entiendo lo que está diciendo! ¡Espera! ¡Activaré el traductor de mi mega reloj! ¡Ayuda! ¡Un lobo malo nos está forzando a trabajar! ¡Ay! ¡Ese solo puede ser el profesor lobo! ¡No puede hacer nada por sí mismo ese horrible lobo flojo! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Loo tiene razón! ¡Muéstranos el camino! ¡Nosotros te seguimos! ¡Habatón! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Traigan más y más chocolate para el profesor lobo! ¡Mega Bobad! ¡Necesito más chocolate y más y más chocolate como el que hace mi abuelita! No hay problema, Profesor Lobo. Muévanse, hormigas. Trabajen más y más rápido. Adonde no se te permite escapar. Ay, pobres hormiguitas. Tienen que hacer todo lo que el Profesor Lobo diga. Primero nos encargaremos de Megabobot. Lo vamos a sorprender. Más chocolate. Más rápido, más rápido. ¡Oye tú! ¡Horrible lata mandona! ¿Quién está ahí? ¡Adivina! ¡Super Conejo! ¡Adivinaste! Ay, no entiendo nada de lo que dices. ¿Y tú, Superlu? No, nada de nada. Sí, no entiendo nada de lo que dices. ¡Fue tiro, Superlu! Así es, Superlu. Siempre está aquí para ti. Lo hicimos. Ya son libres, hormigas. El Lobo Mano tiene presa a nuestra reina en su cueva. ¡Ay, no! ¡Hay que liberarla! Megabobot, Megabobot, ¿está todo bien? ¿Qué fue ese ruido tan extraño? Todo está bien, Profesor Lobo. Las hormigas encontraron un pedazo de chocolate. ¡Mmm, Super! Los pedazos grandes son lo mejor que rico. ¿Qué estás tratando de hacer, Super Conejo? ¡Tengo una gran idea! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Nunca había visto un pedazo de chocolate tan grande! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Sorpresa! ¡Buen tiro, Super Conejo! ¡No puedo creerlo! ¡Nunca podré comer mi chocolate en paz y tranquilidad! ¿Qué? ¿Y ahora tú qué quieres o qué? ¡Ah! ¡La próxima vez consigue tú tu chocolate! ¡Misión cumplida! ¡Ya te puedes ir a casa, hormiguita! ¡Ahora te jugamos, Simón! ¿Crees que perdió a sus amigos? ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¿Qué es ese ruido? ¡Oye, Gaspar! ¡El primero en llegar a la cama gana! ¡Oye! ¡Espera, Simón! ¡Espérame! ¡Gane! ¡Gane! ¡No es justo! ¡Tú saliste primero! ¡Vamos, conejitos! ¡Es hora de dormir! ¡Dulce sueño! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, abuela! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué son esos ruidos? ¿Los escucha, Simón? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Qué raro! ¿Pero qué es? ¡Oye, Gaspar! ¿Por qué no decimos que es un monstruo enorme? ¿Eh? ¿Un monstruo? ¡Oh, no, no, no! ¡No quiero un monstruo! ¡Ay, por favor! ¡No tengas miedo! Diremos que somos superhéroes y que esta es una misión para la pandilla de Super Conejos. ¡Nueva misión! ¡Eh, este! ¡Así! ¡Venga! ¡Asombroso! ¡Transformación! ¡Pero es un poco escalofriante, Super Conejo! ¡No te preocupes! ¡Solamente son unos ruiditos! ¡Sígueme! ¡El ruido viene de allá! ¡Pope, pero espera, Simón! ¡Oye! Fíjate por dónde caminas, Gaspar. Lo siento, Super Conejo. No fue a propósito. ¿Oyes eso? ¡Zona que viene de la roca grande! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Hay un hoyo! ¡Podemos entrar ahí! ¡Pero el monstruo podría estar ahí dentro! ¡Sí! ¡Pues lo averiguaremos! ¡Vamos, Capitán! ¡Dame tu mano! ¡Eh! Bueno, el Capitán Conejo no le teme a nada. ¿Ya viste? ¡No hay por qué asustarse! Pues para empezar, ni siquiera tenía miedo. ¡Eres muy valiente! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado con tus orejas! ¡Es tu turno, Mega Mimí! ¡La, la! ¡Ay no, ay no! ¡Estamos en el taller del horrible Profesor Lobo! ¡Era el Profesor Lobo y su oso robot quienes hacían esos ruidos! ¡Gracias a mi Mega Murciélago, mi nueva Ultra Arma Secreta, podré destruir a la pantalla de Super Conejos tontos e inútiles! ¡Eres tan increíble, Profesor Lobo! ¡Lo sé, amor! ¡Sí lo sé! ¡Ay no, ay no! ¿Ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, Capitán Conejo. Tengo un plan. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Ay, oye! ¿De verdad qué es eso? ¿Ya viste? Ahora él tiene miedo. No debes tener miedo, Profesor Lobo. ¿Qué estás diciendo, Mega Mimí? Yo nunca tengo miedo, ¿eh? ¡Lobo! ¡Nunca ayudaré a un hocicón como tú! Pero yo fui quien te construyó. ¡Puedo hacer lo que quiero, horroroso hocicón! ¡Ay, qué cosa dice! Es Super Conejo y Capitán Conejo. ¡Es una Mimisoplona! ¡Ay, la pandilla de conejitos! Pensaron que podrían asustarme. ¡Sí, y funcionó! ¡Tenías miedo! ¡Te vimos! ¡Sí, estaba super ultra asustado! ¡Te vimos! ¡Ay, esperen y vengan! ¡Ay no! ¡No acabó, Jorge! ¡No! ¡No! ¡Están acorralados! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Na, na, 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 na! ¡Eso ya lo veremos! ¡Oh, no! ¡Le enseñamos una buena lección! ¡El Profesor Lobo no nos volverá a asustar! ¡Misión cumplida! ¿Qué hacen aún despiertos conejitos? ¡Había varios ruidos raros en el baño y me asustaron! ¡No te preocupes, abuela! ¡Nos deshicimos de ellos! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡El super conejo! ¡El ladrón de dulces! ¡Mami! ¿Podemos comer dulces? ¡Por favor! Muy bien, Simón. Pero solo uno, si no te dolerá la pancita. ¡Sí, sí! ¡Lo prometemos! ¡Mmm! ¡Súper bueno! Oye, ¿podemos comer otro? ¡Uno chiquito! ¡No, Gaspar! ¡Se lo prometimos a tu mami! ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Espérenme! ¡Ese dulce estaba muy rico! ¡Tienes razón! ¡Ese dulce estaba muy rico! ¡Oigan! ¡Qué tal si agarramos solo uno para los tres! ¡Oigan! ¡No están los dulces! ¡El frasco desapareció! ¡Oh, mira! ¡Huellas! ¡Tal vez sean las huellas del Profesor Lobo! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Vamos a los dulces! ¡Y la pandilla de Super Conejos los tiene que recuperar! ¡Vamos a jugar! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Así! ¡Vaga! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Los dulces son muy ricos! ¡Ahí está! ¡Quita tus garras de nuestros dulces, Lobo! ¡Son míos! ¡Sabíamos que fuiste tú! ¡Regresanos los ladrón de dulces! ¡Si quieres dulces, pídeselos a tu mami! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Se los regresaré si vencen a mi robot! ¡Mega-bobot! ¡En una competencia súper mega difícil! ¡Nunca vas a regresarlos! ¡Sí, tú eres un mentiroso! ¿Yo? ¿Mentiroso? ¡Lo prometo, lo juro! Ok, ¿y entonces qué hacemos? ¡Nunca lo venceremos! ¡Mega-bobot se ve muy fuerte! ¡Oigan! ¡Somos la pandilla de super conejos! ¡No nos dan miedo nada! ¡Ok! ¡Es un trato, profesor Lobo! ¡Ja, ja! ¡Esto será súper mega divertido! ¡Esta es la competencia que tienen que ganar! ¡Mega-bobot, levante esa piedra! ¡Sí, señor! ¡Profesor Lobo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atracen de levantar esa piedra aún más alto! ¡Conejitos debiluchos! ¡Súper-Loo al rescate! ¡Tú puedes, Súper-Loo! ¡Tú puedes, Súper-Loo! ¡Oh, está pesada! ¡Voy a usar mis súper músculos! ¡Súper músculos! ¡Lo voy a lograr! ¿Qué tal si usas tu cobijita explosiva, Capitán Conejo? ¡Súper cobijita! ¡Cuidado, cobijita va a explotar! ¡Cobijita explosiva! ¡Lo logramos! ¡Ay, lo lograron! ¡Devuélvenos nuestros dulces! ¡Ay, no los dulces no son demasiado ricos! ¡Yo me los quedo! ¡Lo prometiste! ¡Sí, profesor Lobo, nos lo prometiste! ¡El profesor Lobo nunca miente! ¡Esa tan solo fue la primera competencia y fue muy fácil! ¡Ahora tienen que ganar la segunda competencia, el evento final! ¿Y después de eso sí nos darás nuestros dulces? ¡Se los juro por el poder de Megabobot que sí! Bueno, creo que está mintiendo de nuevo. Sí, no podemos confiar. ¿Qué tal si confiamos en él una vez más? ¡Ah, ok! ¡Megabobot es súper, súper rápido! ¡Soy demasiado rápido! ¡Voy a cambiar a velocidad supersónica! ¡Megabobot a velocidad de rayo! ¡Pesamos mucho! ¡Nunca podremos ganarle! ¡No te preocupes, súper conejo! ¡Ellector de atienda! ¡Bobichita para caídas! ¡Más rápido, Megabobot! ¡Más rápido, Megabobot! ¡Cambió a Bobot a velocidad muy, muy rápida y difícilísima! ¡Ganamos! ¡Ay, mi querido Megabobot! ¡Lo rompieron! ¡Ahora tengo que repararlo todo! ¡Ahora regrésanos nuestros dulces! ¡Ay, me creyeron de nuevo! ¡Nunca jamás les regresaré! ¡Sus dulces son míos! ¡Oye, detente! ¡Prometiste que los regresarías! ¡Ya nunca jamás te creeremos, Profesor Lobo! ¡Ay, me duele, me duele, me duele! ¡Eso te dará una lección, gran panzón peludo! ¡Misión cumplida! ¡Tenemos nuestros dulces de vuelta! ¡Y espero que no hayan tomado más! ¡Claro que no! ¡Una promesa es una promesa! ¡Palabra de superhéroe! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡El super conejo! ¡Una misión para Super Elvis! ¿Dónde podría estar tu cobijita? ¡No lo sé, Simón! ¡Tal vez mi cobijita se perdió para siempre! ¡Ay, claro que no! ¡No te preocupes, conejito! ¡Tal vez esté en el baño! ¡La tenías al cepillarte los dientes! ¡Voy a ir a ver! Bueno, estoy seguro de que no está ahí. Solo sé que ya se perdió. ¡Oye! ¿Sabe quién puede ayudarnos a encontrarla? ¡Oh, sí! ¿Quién? ¡Súper Elvis! ¡Wow, sí! ¡Tienes razón! ¡Elvis! ¡Elvis! ¡Hay una misión para ti! ¡Sí! ¡Con tu super nariz podrás encontrar mi cobijita! ¡Super Elvis sí lo hará! ¡Mueva misión! ¡Ah, sí! ¡Mega! ¡Asombroso! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Encuentra la cobijita, Super Elvis! ¡No! ¡Mi cobijita no está enterrada en la Tierra! ¡Ven! ¡Usa tu super nariz! ¡Mi cobijita huele como yo! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Oye! ¡Espéranos! ¡Es Miga Mimí! ¡El oso del Profesor Lobo! ¡Ven! ¡Busquemos en otro lugar! ¡Oh no! ¡No para allá! ¿Qué? ¡La pandilla de Super Conejos! ¡Ustedes capturaron al Profesor Lobo! ¡Oh oh! ¡Regréselo ya! ¡Oye! ¡Lávate por favor! ¡No hemos hecho nada! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Buen trabajo, Elvis! ¡Yo quiero a mi Profesor Lobo! ¡No fuimos nosotros! ¡No le hicimos nada al Profesor! ¡Oh, está como yo que perdí mi cobijita! ¡Tenemos que ayudarle, Super Conejo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira lo triste que está! ¡Lo extraño! ¡Oh, pobrecita! ¡Está bien, Capitán Conejo! ¡Le vamos a ayudar! ¡Tengo de cavar en la tierra! ¡Huele el calcetín del Profesor! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! ¡No huele bien! ¡El Profesor Lobo sí huele bien! ¡Rápido! ¡Ve a buscar al Profesor! ¡Búscalo, Super Elvis! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Ahí está el Profesor! ¡Bien hecho, Elvis! ¿Cómo te caíste en ese hoyo? ¿Oh, caíste en nuestra trampa? Pues claro, hice esta trampa para capturar a Super Conejo. ¡Ese hoyo era para nosotros, eh! ¡Con eso vas a aprender, Grandulón! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Eres muy tonto! ¡Nya, nya, nya! ¡Todo es culpa suya! Si ustedes no existieran, no habría hecho esta trampa y no habría caído adentro. Si entienden, no se hacen. ¡Vengan, Capitán Conejo! ¡Super Elvis, vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ayúdenme, por favor, por favor! ¡El profesor Lobo nunca podrá salir de ahí! ¡Mira, Super Conejo! ¡La turba de Gamini sigues triste! ¡Vamos, hay que ayudarle! ¿Qué? ¡Y tenemos que ayudarle a salir de la trampa! ¡Ni lo sueñes! Bueno, sí, está bien. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¡Con Super Elvis! ¡Cierto, Capitán Conejo! ¡Él puede cavar! ¡Activa la super de la bota, Turbo! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Bien hecho, Elvis! ¡Así seas! ¡Elvis, profesor Lobo! ¡Gracias, Mega Mimi! Tienes que agradecerle a la pandilla de Super Conejos. ¡Ay, perfecto! ¡Y ya sé cómo agradecerles! ¡Oh, es mi cobijita! ¿Tú fuiste quien se la llevó? Tengo que admitir que no fue lindo de mi parte. Así que aquí tienen. Aunque pensándolo bien, mejor no. ¡Me va a tirar en ese hoyo grande! ¡Hidropistola, átalo! ¡Ay, mi pobre cabecita, me duele! ¡Te lo mereces! ¡Misión cumplida! ¡Abuela, encontré mi cobijita! ¡Ay, qué maravilloso! ¿Y cómo lo hicieron? ¡Fue súper fácil hacerlo con Super Elvis! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡El monstruo durmiente! ¡A mí, a mí! ¡Pásame la pelota, Simón! ¡Tolco! ¿Pero qué está pasando? ¿Quién irá por la pelota? Simón lo hizo, entonces tú tienes que ir, Simón. ¡Que lo sueñen! ¡No es una buena razón! ¿Por qué no vas tú? ¡Oh, no, no, no! Yo no quiero que me vaya a gritar. ¿Y si jugamos algo para decidir? Quien saque la piedrita azul tiene que ir a pedirle la pelota al anciano. ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Vas tú, Gaspar! Pero no quiero ir. Por favor, ¿pueden ir conmigo? ¡Está bien! ¡Esta hacía una misión para la pandilla de super conejos! ¡Asombroso! ¡Nueva misión! ¡Super! ¡Así, rega! ¡Asombrosa! ¡Transformando! ¡Es un dragón! ¡Da mucho miedo! ¡Shh! ¡Está dormido! ¡No hay que despertarlo si queremos recuperar la pelota! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué no es la pandilla de conejitos? ¿Y me pueden decir qué están haciendo aquí? ¡Shh! ¡Vas a despertar al dragón! ¡Sí! ¡Y si lo haces, nunca recuperaremos la pelota porque nos comerá! ¡Uy! ¡Eso realmente sería una lástima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora guarda silencio! ¿De acuerdo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes conejitos son ridículos y sí lo saben, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡El monstruo casi nos come vivos! Por culpa de ese profesor Lobo Zikon. Tengo una idea para recuperar nuestra pelota. Voy a usar mi mega cuerda. Muy, muy despacio. Música, maestro. ¡Codijita tóxica! ¡No hay forma de que se salgan con la suya! ¡Nunca recuperarán su pelota! Oh, estaba casi seguro de que te tostaría y te comería, Super-Loo. Estoy segura que el Profesor Lobo regresará. ¡Ay, no! Otro de los trucos del Profesor Lobo para despertar al dragón. ¡Necesitamos un plan! Uno de nosotros va por la pelota y nosotros dos vigilan al lobo. ¡Decidamos con un juego como hace rato! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! Préstame tu Super-Cobijita, Gaspar. Ahora, cierren los ojos. El que agarre la piedrita roja va por la pelota y esta vez nadie será cobarde. ¡Oh, no! ¡No es justo! ¡Perdió otra vez! ¡Ven rápido, Super-Conejo! ¡Vamos! ¡Pero creo que nunca podré hacerlo! ¡Claro que sí! ¡Tú puedes! ¡Eres un superhéroe, Capitán Conejo! Bueno, está bien. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Al terminar la vuelta regresiva, serán los juegos artificiales más grandes que se hayan visto! ¡Ah, ah, ah! ¡Gran Dragor, prepárate para tu desayuno de conejos! Bueno, creo que es hora de que dejes de molestarnos. ¡Activar! ¡Pistola! ¡Amerra al lobo mal hora! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que ayudar al Capitán Conejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esperen! ¡Libérenme! ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Duerme, Dragoncito! ¡Sigue dormido y dame la pelota! ¡Suéltala, por favor! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo! ¡Te dije que tú podrías! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué quieres? Disculpe, señor. Solo queríamos nuestra pelota, si no le importa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, amiguito! ¡No hay problema! ¡Anda, diviértete! ¡Jejeje! ¡Gracias, señor dragón! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Superconejo! ¡Simón, el superconejo! ¡Al rescate de la plastilina! ¡Miren! ¡Hice un dinosaurio! ¡Yo hice un gran lobo malo! ¡Au! ¡Ay! ¡No puedo hacer nada con plastilina! ¡Tú puedes, Fernando! ¡Tu pingüino es muy lindo! ¡No es un pingüino! ¡Es un perro! ¡Hora del recreo, niños! ¡Sí! ¡Yo voy a otra parte! ¡Sí! ¡Vamos a poner un hallado! ¡Ay! ¡No estés triste, Fernando! ¡Creo que tu perro es asombroso! ¡Vamos a jugar canicas, ¿ok? ¡Ay! ¡Miren nuestros animales! ¡La maestra los puso en la ventana! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Se están derritiendo! ¡Oh! ¡Es por el sol! ¡Miren! ¡Hace mucho calor y está derritiendo a nuestros animales! ¡Esta es una misión para la pandilla de Superconejos! ¡Si vamos a proteger a nuestros animales, tenemos que pedirle al sol que deje de brillar tanto! ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Super! 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 ¡Rosa! ¡Transformación! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que llegar al sol antes de que se derritan por completo! ¡Meganas espaciales! ¡Modo Supersónico activado! ¡Modo Supersónico activado! ¡Cuidado, chicos! ¡Hay mucho viento! ¡Sí! ¡Es más como un supertornado! ¡Agárrense! ¡Habrá turbulencias! ¡Esperen! ¡Nos voy a salvar! ¡La tengo! ¡Esperen! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Gracias a quién! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Haciendo expulsor! ¡El Mega Paracaídas! ¡Oh, no! ¡El Paracaídas atacó! ¡Super Luz! ¡Super Fermi! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Super Luz! ¡Sabe qué hacer! ¿Estás bien, Super Conejo? ¡Sí! ¡Gracias, Super Luz! ¡Ay! ¡Bien hecho, Super Luz! ¡No sabía qué hacer! ¡Soy muy malo para salvar a la gente! ¡Oye, pero si lo intentara Super Fermi, estoy segura de que lo harías bien! ¡Venga! ¡Vamos al sol! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Lluvia de meteoritos! ¡Super Luz! ¡Super Luz los derribará a todos! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡Me quedé sin papas podridas! ¡Ah! 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 ¡Super Fermi! ¡Ayúdenos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Super Fermi nunca se rinde! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Super Fermi! ¿Ya ves? Sabía que podías hacerlo. ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡También soy un superhéroe! ¡Súbal a bordo! ¡Ah! ¡Y ahora vamos al sol! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora se ha dormido! ¡Pss! ¡Eh! Disculpe, Señor Sol. ¡Aah! ¡Ay! Podría brillar un poco menos, porque... ¡Derrite nuestra plastilina! ¿En serio? Lo siento mucho. Pero en este momento del día no puedo brillar menos. ¡¿Qué vamos a hacer, entonces?! ¿Y si ponemos algo en frente al sol para crear sombra? ¿Pero qué podríamos poner en frente? ¿Ehh? ¿Qué tal una meganube? ¿Una meganube? ¡Eh! ¡Claro! Una super duper mega nube. Claro, si no le molesta. No, para nada. De todos modos, es hora de mi siesta. ¡Misión mega nube! ¡Turbo gafas! ¡Sí, funcionó! La plastilina está a salvo del sol. ¡Misión cumplida! ¡Ay, niños! ¿Qué hicieron con nuestra cadena de papel? Salvamos a los animales del sol, ya que los estaba derrigiendo. ¡Oh, guau! ¡Qué brillante idea!